Hola, hola, ¿cómo están? Ya son aquí casi las seis y media. ¿Se acuerdan que les dije que mi mamá me trajo pollito ayer? Así que eso es lo que voy a hacer para la cena el día de hoy. Voy a preparar unas quesadillas con pollo o carne. Y vamos a ver qué más le damos a los niños. Una frutita o ahí vamos a ver qué. La verdad que a mí los fines de semana no me gusta cocinar, pero pues tampoco me la puedo llevar gastando todo el día. Así que vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Voy a empezar con la cena de Noah. Le voy a preparar aquí una quesadilla. Ya le estoy calentando aquí pollito. Ya Noah está aquí cenando. Primero empieza con la uva, como siempre. Hoy Jimmy me está ayudando a lavar los trastes que salieron de la mañana. Son de la mañana, mami, y de ayer. Pobritos que quedaron. Aquí está el platito de Samantha. Pollito con frijolitos de ayer. Y el de Danita, ya a los lados les voy a agregar uvitas, ¿ok? Para Kimi. Ya solamente les voy a lavar estas uvitas. Bueno, pues yo me puse ahorita a limpiar mi baño bien profundo. Y me puse también a trapear lo que es la cocina, el baño, mi cuarto y, ¿qué más? El área de comedor. Así que ya me voy a sentar a relajarme un poquito. Pues ahora sí, es hora de bañar a Noah. Y Noah ya está bañadito. ¡Yay! Hoy le vamos a poner estas pijamas de dinosaurio. Ya Noah está muy bañadito. Y pues ahora me toca a mí. Está tomando ya su lechita. Ya para terminar la noche. Ya salí de bañarme. Hoy solamente me tocó lavarme mi cuerpo y no mi cabello. Ya ahora me voy a poner mis productos que uso para la piel. Y hazlo aquella. Ya estaré. So, I'm going to be turning this way to loving. Tienes, tres meses, Y me looks real. Ok. El rey, 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 el rey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!